En el momento en que en Argentina estamos tratando de esta reforma del Banco Central, que como les decía, a mi juicio es muy importante, se está llevando a cabo en Argentina una conferencia de economistas heterodoxos. ¿Qué es economista heterodoxo? Bueno, todo lo contrario a un economista neoliberal, si lo quieren claro. Y bueno, uno de los prestigiosos economistas que está en Argentina es John Wix, que ha tenido la deferencia de venir al programa. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, abremos un poco la charla. Usted está al tanto de la reforma que estamos haciendo en el Banco Central. En Argentina hay mucha gente que todavía está en contra de esta reforma. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no puedo hablar en términos generales, porque cualquier país tiene que ajustar su Banco Central a sus condiciones propias. Pero yo puedo comentar sobre algunos aspectos específicos, porque tiene implicaciones técnicas que yo más o menos tengo algunos conocimientos sobre estas cosas. Bueno, una de las cosas que se discute en Argentina es si tenemos que inmovilizar una cantidad de dólares que sea igual a los pesos que están circulando, o si no es necesario eso. Bueno, tenemos que poner eso en su contexto. Yo creo que en este momento los mercados internacionales, los mercados financieros, son muy frágiles. Entonces, nadie puede anticipar qué va a pasar en el futuro. Para eso, lo importante yo creo es dar al Banco Central y al gobierno más flexibilidad para ajustar la economía, ajustar su propia política en reacción de los cambios en los mercados internacionales y nacionales. Lo peor es reducir esta flexibilidad. Cuando cosas son más o menos normales, tal vez se puede limitar el movimiento del gobierno. Pero ahora no es el momento. Para eso yo creo que algunos de los cambios en la nueva ley orgánica son buenos. Por ejemplo, la flexibilidad que es implícita en el cambio de relación entre el base monetario y las reservas del Banco Central. Este es un poquito técnico, entonces yo voy a explicarlo en términos muy sencillos. Es decir, en el pasado, cuando la economía de Argentina fue en condiciones muy malas, fue un currency board. Esta vinculación entre las reservas y la base monetaria es básicamente un legacía de esta cosa. Para terminarlo es una buena cosa, yo creo. Claro. A ver, saliéndonos de este tema y yendo a algo más general. Ustedes están acá haciendo una conferencia sobre la necesidad de que el mundo vaya hacia una economía más heterodoxa. ¿Qué pasó con esa economía ortodoxa, con esa economía en donde el Estado no se involucraba, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, desgraciadamente yo creo que ustedes en Argentina no pueden anticipar políticas inteligentes de Europa, desgraciadamente. Porque la Unión Europea tiene un punto de vista muy reaccionario, en realidad, en frente de la crisis. Es una cosa increíble que un problema básicamente pequeño de los grecos, su deuda es pequeña, por errores e ideología, la Comisión Europea y Merkel y otros cambian un problema pequeño a una crisis continental. Y en Estados Unidos, en United States, ¿ha ocurrido algo similar? Yo creo que hay más optimismo en este caso. Hay esperanzas para cosas a mejorar, porque ahora, como yo creo que todo el mundo sabe, hay un crecimiento lento, pero por lo menos crecimiento en los Estados Unidos. Hay indicaciones que en este año va a crecer tal vez un taso de crecimiento de 2, 2,5%. Este no es muy bueno, pero en relación a Europa es fantástico, porque yo creo que la tasa de crecimiento en Europa este año sería cero. Así como ustedes se están reuniendo en Buenos Aires, ¿se están revisando estas ideas económicas en el mundo? ¿O usted piensa que no, que van a seguir bajo el mismo modelo económico? Ojalá. Va a cambiar. Yo creo que, you know, mi opinión es lo siguiente. Hay esperanzas para un cambio en la punta de vista de la gente que hacen las políticas en los Estados Unidos. Porque es obvio que el estímulo fiscal en los Estados Unidos fue la causa de la recuperación, lento, pero la recuperación de la economía. Todo el mundo piensa en eso. No todo el mundo, pero todo el mundo inteligente. En Europa, yo creo que no hay un gobierno de un país grande que tiene interés en un estímulo fiscal. Esto es una locura en realidad. Vamos a ver un decrecimiento y tensiones civiles y es una época muy peligrosa. Sí, tenemos otro momento para hablar sobre eso. La cosa más peligrosa es que los políticos con más daños en este proceso son los socialdemócratas en España, los grecos, Italia. Entonces, los políticos que van a aprovechar la situación, desgraciadamente, son los políticos de la derecha. Claro. Le agradecemos mucho, Will, que haya venido a nuestro programa. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Volvemos en un minuto con Cecilia Marjan.